El médico titular de la Olimpia, Elmer López, nos comenta el estado de Michael Chirinos luego de anunciarse que el futbolista estará de baja un mes. Bueno, Michael tuvo un desgarro de su bíceps moral, o sea, el muslo posterior derecho en el último partido, ¿verdad?, contra Motagua. Y eso pues lo va a limitar un espacio de más o menos un mes, que es lo que él va a necesitar para rehabilitarse.